El diputado provincial Jorge Gen. Bienvenido, Jorge. Gracias. Bueno, el tema de la semana, que tratamos un poco la semana pasada también, y que ha dejado mucho coletazo dentro del Frente Progresista, sobre todo dentro del Socialismo, dos ex-ministros de Justicia, ahora como defensores en esta megacausa en Rosario. ¿Cómo implosionó esto para adentro? Además eran asesores de uno de Presidencia, otro del bloque del cual vos formás parte. ¿Los agarró por sorpresa? ¿Sabían algo de esto? A ver, no, no, no. Primero que no sabíamos nada. Según tengo entendido, uno de los diputados, el presidente del bloque del socialismo, porque los ex-ministros estaban, bueno, uno en el caso en el bloque, y el otro directamente relacionado con Presidencia. Según tengo entendido, en un momento determinado se enteran por un tuit, el caso del diputado Galassi, se comunica directamente con una de las personas relacionadas, que es Juan Lewis, y le dice que no, le preguntó cómo era el tema, y le dijo que claramente no pertenecía más al bloque. Sí, hasta le mandó un mensaje por WhatsApp para que quede escrito un registro del tema. La verdad que uno se pone a pensar sobre la importancia del involucramiento de la política, porque lo peor que uno puede hacer, y yo he visto mucho en las redes, es el análisis del hecho aislado de una persona que tiene el derecho a defensa. ¿Derecho a defensa? Sí, tiene derecho a defensa. ¿Alguno de acá piensa que no tiene derecho a defensa? No, no, claro. Que puede ser inocente, puede ser inocente, sí, puede ser inocente, le con juicios al lavado de dinero. Entonces, una cosa es este tema en particular, yo abrazo a la profesión como abogado, ejercido durante muchos años, y eso lo entiendo. Ahora la política tiene otra lógica, una lógica que requiere estar mancomunados en función de la necesidad de dar señales que tienen que ser inequívocas. Digo, esto hay que serlo, pero hay que recontra, recontra, recontra parecerlo. Y si podés tener siempre problemas y estar sujeto al juicio de valor fácil, ¿no? Bueno, me parece que eran funcionarios que evidentemente no tenían una fuerte pertenencia política a su construcción. Desde el punto de vista de su decisión profesional me parece inobjetable, me parece claramente inobjetable, pero bueno, todas estas cuestiones lógicamente generan daño. Para mí el tema está resuelto desde el punto de vista de la relación política con la prescindencia de estas dos personas de la construcción, en este caso que es del socialismo. Yo no voy a defender al partido porque se defienden solos. Sí creo que en la medida que se tomaron estas decisiones, que a veces son traumáticas, porque también hay muchos años, yo en el caso de Lewis he estado charlando hasta hace muy poco. Pero algo quiero decir, algo quiero decir. Digo, porque desde el punto de vista, digo, de la vinculación política me parece que empiezas como a estar saldada desde el punto de vista de decir vos querés ser abogado y querés... Lo dijo Lewis, no Lewis, Superti, muy claramente. ¿Qué dijo Superti? ¿Por qué no voy a agarrar una causa? ¿En nombre de quién? Digamos, ¿por qué? Porque lo habla desde un lugar muy honesto, desde lo que significa el ejercicio de la profesión. Ahora, digo, si efectivamente se hace cargo de la defensa de alguien que en algún lugar pueda tener que ver con información que llevó adelante por el otro, bueno, acá es un tema distinto. Yo lo quiero también decir, porque uno siempre tiene que decir lo que piensa y hacerse cargo de este tipo de cuestiones. Me parecería que también no corresponde desde otro lugar. Digo, salvado de esa cuestión, vuelvo a repetir, yo no sería abogado de alguien que esté cercano a este tipo de delitos. Yo festejo que se persigan este tipo de delitos. Estoy viendo la posibilidad de presentar un proyecto en los próximos días para crear una fiscalía que dependa de la Fiscalía General que atienda esta clase de delitos, porque no es lo mismo a un delito que tiene que ver con ladrones de gallina, con otros que tienen que ver con esta complejidad. Entonces, me parece que hay que tener claramente, digamos, puesto arriba de la mesa de que no se puede, porque cuando estaba con este proyecto que estaba hablando, yo estaba hablando con él. Claro. Yo tengo WhatsApp de conversación con él. ¿Con Lewis? Con Lewis, antes que me enterara de esto. Técnicamente. No sé si él estaba viendo asumir la defensa de los mismos, a lo cual nosotros pensábamos crear una fiscalía que los investigue. Superti asumió la defensa hace cuatro meses, lo dijo él en Radio 2, ya hace cuatro meses, de esta persona. Lo cual, por un lado, indica que esta persona sabía que lo estaban investigando y que evidentemente podía llegar a tener alguna complicación su situación. Superti, que además es abogado personal, no sé si habrá denunciado la defensa de Antonio Bonfatti, pero asesor también de presidencia, hace cuatro meses que está defendiendo a una persona que la provincia durante estos cuatro meses percibió, o por lo menos la justicia provincial. Yo creo que técnica y legalmente la discusión está saldada, porque no hay impedimentos técnicos ni legales para que pueda hacer ejercicio de su profesión ni con esta persona ni con ninguna otra. Ahora, la lectura también va un poco más allá, porque no hablamos de dos funcionarios de segunda, tercera o cuarta liguía, hablamos de dos funcionarios que han sido del núcleo duro, fundamentales en el nuevo Código Procesal Penal, y que además siguieron vinculados y siguieron siendo funcionarios. Es decir, si la decisión de Antonio Bonfatti, una vez terminada su mandato, es mantener a estas dos personas como asesores personales, significa que son personas del círculo íntimo, que son por lo menos personas idóneas para asesorar al presidente de la Cámara. Lo que pasa es que no entienden, porque yo creo que la discusión de lo que significa la defensa, me parece que es inobjetable del derecho a defensa. Lo que no tienen evidentemente es una fuerte pertenencia política a la construcción que haga que en realidad entiendan que eso no tiene que ser. Pero es grave en un sentido. Yo se lo estoy diciendo, que es grave en un sentido. En este sentido, es grave lo que decís, me estás diciendo que quien fue ministro de justicia y que avanzó en una primera etapa con el nuevo Código Procesal Penal y que después diseñó y avanzó en la implementación del nuevo Código, que fue ministro de justicia, ni más ni menos, no tiene pertenencia política al partido para el cual representó. Digo, yo voy a citar a Juan Manuel el día de ayer. Ah, bueno. Digo, no, no, mirá, mirá cómo estamos. Habla por lo menos de un error de conducción política de Antonio Bonfatti y de buscar a dos personas en puntos fundamentales que no tienen pertenencia al partido. A ver, yo creo que hoy la situación, digamos, en la medida que no se hacienda parte del proyecto político, no hay posibilidad de que Bonfatti les diga algo porque ya están, como se dice, vulgarmente liberados. Yo pondría ahora el foco en otra cuestión que tiene que ver con si ellos hoy, ciudadanos libredependientes, pueden, habiendo ejercido un cargo. Yo, la verdad, que estoy muy molesto. Estoy muy molesto y ahora se me pasó un poco, pero realmente estoy, digamos, no puede ser esto porque estar en un lugar público requiere un grado de exposición que es muy grande. Entonces, digamos, necesitás en algún lado soldados que entiendan que con lo que vos haces o dejas de hacer, generás mensajes o señales hacia afuera. Pero, ¿cuál es el estado de situación hoy, digamos? En la medida que esas personas no se sientan parte de un proceso político y uno que dice, yo quiero ser abogado toda la vida y está muy bien y tiene un estudio jurídico y sabe que, digamos, capaz que hasta siente que le hizo un favor a la política y capaz que se lo hizo prestando su tiempo a una tarea del cual no siente una profunda vocación de transformación. Habrá que analizar el tema de si en lugares claves se necesitan personas que además, yo creo que la idoneidad técnica, creo que han hecho un buen trabajo en cada uno en sus lugares. Creo que la reforma procesal penal ha sido la reforma institucional más grande de los últimos tiempos, la única que tenemos arriba de la mesa, la que podemos tocar y que, bueno, tiene mucho para darle y seguimos trabajando en función de eso. Entonces, la primera cuestión, medio hacia atrás, es no podés pertenecer a esto, lo dije públicamente y rápidamente, inclusive antes, saber algunas decisiones que a la postre se tomaron. Porque reitero, uno paga demasiados precios en la vida para que alguien tan inocentemente salga, o tan torpemente salga a plantearlo desde este lugar. Yo reitero, no sería abogado de una lacra humana, digamos, pero es un derecho. Ahora, hacia adelante, quiero dejar planteado este tema. Me parece que hay que ver cuál es la relación entre la defensa técnica de una causa y la información que tuvieron de otro lado. ¿Se parece que Lewy fue un buen funcionario? Yo no quiero entrar en ese tipo de análisis, no es de los que más... Dijiste, son los dos fueron idóneos. Su parte, bueno, se peleó con la Corte, tuvo grandes complicaciones, después Lewy estuvo una mirada por mandato de Bonfatti más cercana a la Corte, se peleó con los colegios de abogados de Santa Fe, de Rosario, el colegio de abogados se retiró, Santa Fe se retiró de lo que se llama el Consejo de la Magistratura, fracasaron casi todos los concursos que llevó adelante, hizo el gran papelón de darle al gobernador para que firme la libertad de los matadores de Mattioli, y que tanto daño provocaron a la comunidad rinconera. La verdad que el paso de Lewy por el Ministerio de Justicia es del peor desde que se recuperó la democracia. Por eso no coincido. Bueno, allá de eso, que es una mirada distinta la que tenés vos, hace falta tener a dos ex Ministros de Justicia para asesorar, y uno que además es abogado personal del actual gobernador y del gobernador anterior. Y del presidente de la Cámara. Digo, son decisiones que en un caso ha tomado Galassi como presidente de bloque, en el otro caso como presidente de la Cámara. Es cierto de que personas que están muy cerca de la construcción política tienen un grado de conocimiento de la política pública que los haría útiles para seguir ocupando un cargo. Digo, a ver, yo nunca sé cuál va a ser mi futuro político en estos tiempos, porque no estoy aferrado a nada, y uno está en las contestas con la ley y cree en los proyectos colectivos. Y en la medida que haya un proyecto colectivo, que uno se sienta aparte, bueno, adelante. Pero digo, ahora, también es cierto que si uno termina con eso, probablemente alguien quiera que lo asesore y probablemente uno lo pueda hacer bien con toda la experiencia que uno tiene. En esto también creo que es así. Son decisiones que han tomado otras personas, que tienen el peso político para bancárselo, y yo no tengo ninguna, digamos, juicio o valor que hacer. Creo que en algunos casos, logros de la gestión del Ministerio de Justicia fueron más producto de la cercanía del gobernador que la del ministro en sí mismo. No sé si con esto... De la última gestión. De la última gestión. En algunos casos, creo que el gobernador estuvo que en algún momento marcar determinado ritmo, seguir algún tipo de conversaciones, y eso ha sido un mérito más del gobernador que del ministro. Bueno, vos decís que son hombres que no tienen demasiado sentimiento hacia la cuestión política. No lo tienen. Sin embargo, la hora de ir a cobrar todos los meses a la legislatura para ser asesores de este espacio político, no tenían mucho priorito, digamos, y laburaban de eso. No, por eso. Lo que digo es, a mí me cuesta creer que un espacio político, en este caso, y yo lo decía ayer y lo charlaba ayer acá con mis compañeros del programa, que un líder político como Antonio Bonfatti no tenga el peso suficiente para sus dos ex-ministros haciendo, y muchachos, esto no. Y me parece que hay algunos tipos donde lo que se valora más es su aporte técnico sobre el tema, y que este ha sido el aporte. No ha habido, y esto, digamos, una pertenencia, creo que no están afiliados al Partido Socialismo. Digo, y yo estoy hablando de esto porque estamos en el marco del Frente Progresista, porque si no, estaría, digamos, y aparte de una gestión de la que formé parte, yo con Lewis hablaba cotidianamente. Entonces, sí creo que no hubo pertenencia a un proceso político. De su parte, claramente que no, era un abogado, que aparte siempre decía, che, es más, yo creo que si su parte hubiera querido seguir como ministro, me parece que hubiera sido seguido siendo ministro. Es como que, en realidad, dijo, bueno, pongo, yo voy a ofrecer mi corazón, por llamarlo así, voy a meterme en la política, voy a llevar adelante un proceso de reforma, pero me daba la impresión que lo hacía, a veces, por creer que puede ser útil en un lugar y no por la pertenencia a un proceso político. Muy parecido a los funcionarios del PRO, digamos, es un CEO de una empresa que dice, voy a entregar mi tiempo a la política. Si usted quiere, esa valoración es más cercana a la realidad, yo no la voy a hacer, porque no la quiero, son sus palabras, pero, digo, esa es una valoración más cercana a algunos hechos que la otra, la de un liderazgo político, porque en realidad, digamos, tiene que ver fundamentalmente con personas que se entendió de que tenían idoneidad para el cargo, en el primer caso su parte lo tuvo y en el segundo caso también se hizo lo que se pudo, con un fuerte liderazgo directamente del gobernador de la provincia de Santa Fe. Creo que han generado señales equivocas, creo que le han hecho mal a la construcción política, creo que la lectura sesgada del proceso penal es extinta y ahí, porque yo mismo vendría a este programa a defender a una persona que quiere patrocinar a alguien que está acusado de lavado. Nadie lo criticaría tampoco. Nadie lo, bueno, no sé, capaz que sí, porque hay algunos que... No, hay una mirada de determinados sectores de la sociedad que también ven mal esto. Pero fue la mirada del gobierno de Bonfatti también criticando a los abogados que los monos, que defendían a los monos. O sea, el propio que es el mismo gobierno. En más, no sé si no fue alguno de los dos funcionarios. Yo lo que digo es esto, después entramos más fino, digo, si no se hubiera tomado las decisiones que se tomaron, probablemente yo tendría algo que decir. Resuelto la situación, queda esta valoración, el sabor amargo de que hoy pueden estar defendiendo a alguien, personas que puedan tener una información que no les pertenece. Muchos gestos que se vieron de un tiempo a esta parte, hablábamos ayer con Paco Garibaldi, a quien también estimamos y respetamos como me parece que los tres tenemos con vos. Llevan adelante la gestión provincial un apoyo a un juez muy polémico, con una brigada que se investigó, que también era muy polémica, a la banda de los monos. Y de repente manda a dos funcionarios a destrabar la computadora de un narco muy importante de Rosario. Más allá que después la justicia intervino, despejó algunas dudas. Cinco días después la policía sin orden judicial intenta entrar al country donde vivía Luis Medina con el papá de, o sea con su suegro, con el papá de la novia de Medina que también fue muerta a balazos ese 29 de diciembre del 2013. Aparecen todas estas, bueno después Bonfatti diciendo los abogados, habría que investigar a contadores y abogados que forman parte del andamiaje de las bandas narcocriminales. Y ahora situaciones como esta, la verdad que son muy confusas, no se calibra en esto, qué impacto tiene la sociedad, en las otras instituciones. Nosotros decíamos, el viernes fiscales e investigadores en Rosario estaban devastados con la noticia de Superti Lewis defendiendo a los fronting de la banda de lavadores. Porque pensaban que era un mensaje de la política. Nadie lo calibra. No hay autocríticas hacia adentro del Frente Progresista de todas estas acciones que son consecutivas, que están a veces acompañadas o antecedidas de buenas acciones, después una acción de estas que genera un montón de dudas. Se queda la Secretaría de Delitos Complejos, todo el mundo le da volumen político, entra la policía de Santa Fe ilegalmente al country para entrar a la Casa de Medina. Después hay un objeto bueno de la política del Poder Judicial, aparecen esta tipo de cosas. A ver, por eso digo, a veces el problema es cuando hay gente que está más cercana a la torpeza política que a los elementos que se necesitan para ocupar el cargo. Si usted me dice, el nuevo hecho es la presentación como creyente de la provincia en estos juicios. Yo quiero dejar salvado el tema, este famoso tema de la computadora y todo esto, porque ya teníamos informes arriba de la mesa, por qué se hizo, cómo fue. La verdad que yo conozco a algunos chicos como de gratis, digamos que, digo, yo la verdad, por más que venga una orden judicial, pensaría mucho en abrir una computadora. Ustedes abrirían una computadora, por más que sea un servicio a la patria. Pero no. Decía la jueza, por favor, garantice la custodia a la computadora. Hay un reconocimiento, bueno, es cierto que esto sirvió para generar toda una serie de análisis, especulaciones en ese sentido. El gobernador, el ex gobernador, le cambió la vida a partir del hecho de ese famoso atentado que recibió 15 balazos. Sí, sí. Evidentemente que hay que darle una vuelta de tuerca a este tema, que el avance en términos de lo que significa la economía del delito era necesario, era muy claro, porque no podemos estar siempre analizando o persiguiendo perejiles en los territorios, sacando la foto con la presa así arriba y mostrándola, sin saber de que, mirá, bueno, el problema está más atrás, lo tenés ahí, digamos, ¿no? Porque hay un dato más que aportó hoy tu colega y nuestro colega también, porque Carlos del Frade es periodista y es diputado. Me dijo, en una entrevista que hicimos hace un ratito en la radio, me dijo que el fiscal que lleva adelante todo este estudio, Narvajas, fue funcionario del ministerio de Superti, cuando Superti era ministro. O sea, es un tipo al que Superti lo llevó a trabajar al ministerio cuando era ministro. Y ahora son el fiscal que investiga, que además asumió en su cargo el mismo día que renunció al espacio, a su cargo en el ministerio, ahora está a cargo de la investigación. Y a su vez Superti, que era su ministro, es el que defiende a, creo que el principal imputado. A ver, todo el sistema se implementó, todo el sistema, y yo presidió asambleas. Lo que te lo digo... Presidió asambleas, designación de jueces, digamos, como nunca en estos tiempos, y, digamos, cada uno está investido y después sabe lo que tiene que hacer. Los fiscales también, digamos, todo el proceso, digamos, de integración del nuevo sistema, ha tenido un protagonista que es Superti. Pero no es un caso más que sea específicamente el fiscal que investiga la cabeza. No es un hecho más como para que Superti diga, yo no puedo defender a este hombre. Sí, sí. Si usted me dice eso... Es algo que lo agrava un poco más todavía. Sí, aparte, digo, si uno se pone a ver las leyes de ética nacional, en la ley provincial, habla claramente de esto, que uno no puede ocupar un cargo o una función, y la función del abogado no es una función privada totalmente, o un ejercicio que tiene que ver con el derecho y algunas cuestiones... Claro, con el interés público. Claramente no es así, y no creo que sea un tema ahora solamente Superti y Deleuwe, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, porque lo quiero decir tranquilamente, me parece que la cuestión política está salvada en el sentido de decir, bueno, muchacho... Sí, más no se puede hacer. Más no se puede... Claro, no podés hacer porque ellos dicen, esto puede pasar, mi secretario decida ser abogado, pero bueno, no es más mi secretario, ¿qué querés que haga? Péguenme, digo... Ahora, yo claro que quiero poner el foco en el otro tema, ¿no? Es, creo, y realmente lo creo, y créanme que soy honesto en decirlo, no es que me estoy peleando, ni esto, ni hay una interna, de la interna, soy del Frente Progresista, voy a seguir siendo el Frente Progresista en cualquier escenario, creo que ha llegado adelante el proceso de transformación en áreas esenciales del Estado de la Provincia de Centro de Fe, bueno, toda esta cuestión. Ahora, no tengo por qué bancarme esto, no tengo por qué. Entonces, por eso enseguida, digo, salí a manifestarme antes de que apenas aparecieron, yo creo que ustedes también tomaron registro de algunas declaraciones que hicieron oportunamente, y hoy digo, hoy digo, no puede ser ahora tampoco que los señores ciudadanos abogados, digamos, lleven adelante esa defensa. Creo que éticamente no corresponde. ¿Por qué no habla Antonio Bonfati? No, yo no sé, no, no, digamos, hablará cuando tenga que hablar. Porque esto que vos decís fue muy notorio, fue el primer día porque vimos a Galá, sí. Creo que hubo una nota en un medio gráfico de Rosario, pero bueno, no, yo no sé, no sé por qué no habla, ¿quién soy para decirle a alguien que gobernó la provincia? Yo tengo una relación, digamos, lo que las conversaciones privadas son conversaciones privadas, no, yo que cuando él le entienda oportuno lo va a hablar, lo hizo en el diario La Capital. Ahora, su parte no forma más parte de su equipo y lo de Lewis lo sé porque casi que lo sabía en tiempo real, digamos, ¿no? Cómo se iban dando las situaciones a partir del tuit, de la llamada, o sea que tengo claramente un registro de lo que pasó. Por eso digo, los torpes no deberían tener lugar en la política. ¿Esta semana trata el blanqueo de capitales en la legislatura? ¿Tiene preferencia? ¿Se va a tratar? No sabemos qué es lo que va a ocurrir con el despacho. ¿Cómo vas a votarlo vos? Mirá, hay una cuestión que hoy está analizando el Ejecutivo que tiene que ver cómo hacer para que ese flujo inversor de alguna forma quede en la provincia, ¿no? Yo realmente estoy viendo y hasta último momento tengo algunas consideraciones que hacer. Es cierto que en el marco de una decisión nacional que está tomada, digamos, el marco, digamos, de maniobra, sobre todo ante un escenario donde van a venir fondos con pisos y con techos, pero que suelen ser importantes, por lo menos a nivel nacional, esto va a impactar en la provincia de Santa Fe. Por ahora, digo, tengo mis dudas. ¿Y qué pensás de un razonamiento así? ¿Podría permitir que otros 10 tipos que no están bajo la órbita de la mirada judicial de Rosario, laven la plata, blanqueen la plata, producto del lavado de una maniobra igual? Sí, el ilícito. Porque de hecho, si pudieron hacer los 11 tipos, 2 en Rosario. Sí, son cosas... La verdad que cuando uno lee la imputación, no hay una ingeniería sofisticada. Nosotros ayer dábamos cuenta de más o menos... De hecho, bastante burla de una cuestión. Era la de manual, digamos, un poder trucho, lo inscribo en el registro de la propiedad, a lo hago caer muchas veces en forma no connivente al funcionario del registro de la propiedad. El delito, digamos, una cosa es la naturaleza del dinero, el dinero lavado, y otra cosa es la maniobra delictual. Por eso, acá se demostró que estaba el dolo, porque dejaron huellas por todos lados. Pero tranquilamente puedo pensar que con tanto volumen dinerario en Rosario, hay otra banda de 10 que está haciendo lo mismo, y no sería caprichoso esta interpretación, que en este momento la justicia no la está viendo porque está con esto y con mi tema. Y que esos tipos van a poder hacerlo. Igual en el caso de que se apruebe el blanqueo, en el blanqueo tenés que demostrar que el origen de los fondos es lícito. Claro. No podés blanquear guita en el blanqueo. O Neto, si no tenés... No puedo caer yo con dos palos verdes a blanquear. O Neto te puede demostrar que mete al sistema 200 millones de dólares y producto de qué. No, me fue re bien en el mercado bursátil. El té lo arma. Punto. Bueno, habrá que ver. Pero capaz que tampoco necesitas la va. Yo soy muy cauto con el tema, te voy a tener reuniones con el Ministro de Economía, y hay algunas cuestiones, hay algunas imposiciones para dejar algunos fondos de lo que no... Lo que busca la provincia es orientar todo ese flujo inversor en desarrollo productivo, y me parece que es un análisis que hace. Yo tengo dudas y no tengo problema en ponerlas arriba de la mesa. Es decir, esto es una duda.